Hola, ¿cómo están estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos, amantes de las gratas expresiones y las buenas costumbres? Nos volvemos a encontrar en un nuevo video en el que vamos a hablar, aunque no lo parezca, de dos temas delicados. ¿Por qué delicados? Porque tienen que ver con lamentables particularidades que muchas veces forman parte de nuestra vida real. ¿De qué está hablando este tipo? Dirán ustedes. Bueno, seguramente que a muchos de ustedes habrá pasado, aunque sea alguna vez, tener que soportar al plomo que te va contando la película mientras la estás viendo. Y dicen cosas como, no, ese me es el asesino, o ahora se escapa por la ventana, es una trampa, lo están esperando detrás de la puerta, etc, etc, etc. Y voló mirar de costado. También está aquel que por error le pedimos que nos cuente de qué es el tramo de una película o de un libro, y digo error porque seguro es que después de la primera experiencia no volvemos a recurrir a ese tipo de ser insufrible, que no sabe ir al grano y te cuenta todo, absolutamente todo, arruinando tus nervios de manera tal que mata tu interés por ver esa película o leer ese libro. También está el sujeto, hoy conocido como spoiler, que significa destripe, y se refiere a ese mequetrefe experto en arruinar el surpenso de la sorpresa final de una película o libro, incluso sin que nadie se lo pregunte, con lo que también termina arruinándote el día. Personajes que nunca faltan y que el gran problema que tienen es que no saben diferenciar entre un resumen, una síntesis argumental y una reseña, aparte de la ansiedad que los carcome. Con el firme propósito de disminuir la cantidad de ese tipo de individuos y evitar así que alguno termine destripado, creo necesario recorrer el camino tutorial audiovisual para que esos tres conceptos sean lo más claro posible. Comencemos. Primero vamos a hablar del resumen, quizás el más fácil de entender. Este es el caso en donde sí se tiene en cuenta toda la obra para poder llevarlo a cabo. La estrategia consiste en reducir el contenido de la obra completa, dejando de lado detalles, es decir, ideas secundarias, consiguiendo que el texto resultante se desarrolla a través de las propias palabras de quien lo realiza. Se calcula que un resumen bien hecho debería abarcar aproximadamente un máximo del 25% de la obra completa. Pero debo advertir que esto no siempre se puede lograr porque no siempre está repleto de ideas secundarias. ¿Y cuál es el objetivo de un resumen? Principalmente medir para sí mismo o para otros cuánto entendió de la obra en cuestión. Una vez conseguido el objetivo, pasa a ser una herramienta muy útil para estudiarlo. Por lo dicho, al principio de este video ya deben imaginar que un resumen va mucho más allá de contarle a otro de qué se trata una obra y por tanto no sirve para ese objetivo. Y por ello mismo, sus diferencias con una síntesis argumental son muy marcadas. ¿Por qué? Porque para confeccionar una síntesis argumental no es necesario decir todo lo que ocurre en la obra. Lo importante es, en este tipo de posición, primero, reconocer los núcleos narrativos y presentarlos en orden cronológico. Segundo, eliminar los detalles, a menos que sean necesarios, como las pistas en un texto policial, y suprimir los diálogos. Tercero, condensar la información, por ejemplo, en lugar de decir o escribir, se levantó, enseguida desayunó un café con leche, al rato ya estaba listo para salir rumbo a la escuela, se puede decir o escribir, se prepara para ir a la escuela. Cuarto, usar los verbos en tiempo presente, llega, está, hace, etc. Esos son los cuatro puntos a tener en cuenta para desarrollar una buena síntesis argumental. Es decir, enfocarse en aquello de qué se trata la obra. Veamos ahora qué diferencias existen con las reseñas. La reseña es el tipo de texto que, además de presentar una síntesis argumental, incluye la opinión del reseñador. Las reseñas aparecen, por lo general, en medios de comunicación, sobre todo los impresos, como periódicos o revistas, y por sus características se las considera parte del género de opinión, pues reflejan la interpretación y la postura que da la persona que la realiza. Siempre aparecen en la contratapa de los libros para orientar al lector sobre el contenido de esa publicación y va acompañada de datos que permiten identificar la obra reseñada. Veamos un par de ejemplos. Comenzamos por una novela de literatura juvenil, cuya autora es Graciela Montes y se titula Otrozo. Lo primero a presentar son los datos de la obra. En nuestro caso sería más o menos así. Novela, Otrozo. Autora, Graciela Montes. Editorial, Alfaguara. La editorial es importante indicarla, ya que no todas presentan las obras de la misma manera. Además, si la obra es de origen extranjero, el equipo o persona que se encarga de la traducción varía de acuerdo a la editorial y no las traducciones, y perdón, las traducciones así no son siempre las mismas. Seguimos con la síntesis argumental, que debería decir algo así. Otro mundo nace a partir de una baldosa de la cocina de Ariadna, con iniciativa de ella y con la ayuda de sus amigos adolescentes. Otrozo es el mundo subterráneo de túneles y galerías que los protege hasta que aparece la patota. Síntesis argumental terminada. Así de simple. Pocas poraciones, ¿verdad? Ahora vemos la reseña. Donde observarán algunas diferencias y dice más o menos así. Un mundo apasionante y protector nace a partir de una baldosa de la cocina de Ariadna, con iniciativa de ella y con la ayuda de sus amigos adolescentes. Otrozo es un mundo subterráneo y mágico, lleno de atractivos túneles y galerías que los protege hasta que aparece la patota. Graciela Montes supo darle suspenso y belleza a esta historia que sin duda conquistará a los lectores más pobres. Como segundo ejemplo, vamos a hacer lo mismo con una película que supongo todos conocen. La película es de la era del hielo 3 y sería más o menos así. Datos, la era del hielo 3. Calificación, apta para todo público. Género, infantil, aventura, animación. Directores, Carlos Saldana y Mike Tugmeier. Síntesis argumental. Sid enfrenta varias dificultades cuando al hallar unos huevos de dinosaurio decide formar una familia provisoria. Sus amigos planean el rescate y así llegan a un mundo subterráneo donde se encuentran con dinosaurios, luchan contra la flora y la fauna y conocen a Buck, la comadreja que caza dinosaurios. Presten atención ahora a la reseña de la misma película y vean las diferencias. Sid, el perezoso, soporta varias dificultades cuando al hallar unos huevos de dinosaurio decide formar una excéntrica familia. Sus fieles amigos planean el rescate y así se ven involucrados en un alucinante mundo subterráneo donde sin haberse lo imaginado, también ellos se encuentran con dinosaurios, luchan contra una flora y fauna inesperada y conocen a Buck, la insólita comadreja. ¡Excelente! No te la pierdas. Seguro que pudieron encontrar varias diferencias con la síntesis argumental. De esta manera, presentados los dos ejemplos y sospechando que aquello que implica un resumen está bastante claro para todos, vamos a marcar las diferencias entre síntesis argumental y reseña. La primera diferencia tiene que ver con el uso de los subjetivemas por parte de las reseñas. ¿Qué son los subjetivemas? Son las palabras que expresan la opinión o el punto de vista del emisor que puede ser positivo o negativo. Entre las clases de palabras que pueden ser subjetivemas encontramos sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos, como por ejemplo, maravillosa película, una historia atrapante, un film que aburre, excelente película, un libro imperdible. Esto quiere decir que la síntesis argumental despliega su estructura a través de una trama expositiva, donde se muestran los datos más relevantes de la obra, seguida de una trama narrativa, en la que se desarrolla la información sobre la historia, incluyendo tiempo y lugar personajes más destacados. Pero, sin adelantar el desenlace, ni utilizar valoraciones personales. En conclusión, la síntesis argumental trata de enmarcarse dentro de un texto lo más objetivo posible. En tanto, si bien la reseña también presenta una estructura con dos partes bien diferenciadas, la ficha técnica y el cuerpo, es decir, de la misma manera que la síntesis argumental, la reseña comienza con una trama expositiva en la que se dan a conocer los datos que identifican la obra. La diferencia se produce en el cuerpo, porque en el desarrollo del mismo, se suma a la trama narrativa, la trama argumentativa, en la que el autor de la misma, acompañado del uso de subjetivemas, termina por dar su opinión acerca de la obra, que puede ser positiva, como dijimos antes, o negativa. A por si acaso, para tener más claro de qué se trata la trama narrativa, aquí podrás encontrar un tutorial que hable de ese tema. Volviendo, y en conclusión, las reseñas suelen formar parte de los textos subjetivos, y por ello es más común apreciarlas en críticas, tanto de libros como de películas, y producciones referentes a medios masivos de comunicación. En pocas palabras, y para terminar, un resumen, es un texto de carácter objetivo, generalmente enmarcado dentro de la estructura expositiva explicativa, con la finalidad primaria de elaborar, sobre todo, una herramienta de estudio personal. Sin sentar refrescar que es una estructura expositiva explicativa, podés recurrir a otro tutelar haciendo clic en esta pantalla. Continuamos con la síntesis literaria, que también es un texto de carácter objetivo, pero que presenta dos estructuras. La primera, una trama expositiva, con los datos de la obra. Y la segunda, el cuerpo, que se desarrolla a través de una trama narrativa. Su finalidad es contar de qué se trata la obra, sin matar el suspenso y o la sorpresa final de la misma. Por último, las reseñas, que comparten la estructura de la síntesis argumental, pero de carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque agrega a la trama narrativa la trama argumentativa. Sumando a ello, por parte de quien realizó la reseña, valoraciones personales y una opinión personal de la obra en su conjunto. Así, vamos llegando al final de este video, con la esperanza de haber ayudado a que algunas de esas desafortunadas acciones descritas al principio comiencen a desaparecer. Antes de despedirme, les recuerdo que si quieren estar al día con cada una de las clases tutoriales que se vayan subiendo desde este canal, lo único que tienen que hacer es suscribirse apretando el botón rojo que está aquí debajo, luego la campanita, y así cada vez que subo un nuevo video podrán contar con el placer de ser notificados automáticamente. Por lo pronto, nada más, solo me resta decir, sean felices, lean un libro, no sean spoilers o destripadores, y hasta pronto.